Pa' la paloma Pa' la paloma, pa' la paloma Vamos a bailar sabroso, vivo de nuevo Nos dice Pa' la paloma Dale con sabor Ahí va para que baile a los marcitos Dice Dale con sabor Ahí se los marcitos Y la chica Y un dos compadres Esa noche Mi compadre el chico Dale con sabor Esa guitarra para el sonido Camarón Juanito Vega Aarón Vega Dale con sabor Chanca Sonido, ritmo, calleguero Ahí va Dice Para alto Y va la banda de Tacobaya Todos los consiguados Ahí va Ahora dale a los buenos Ahí va Para los buenos Baila de la unidad de Rosario El Perzo El Gris El Inmortal El Canario El Logos Toda la banda de Pirandes La conga de corazón Baila Calola 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 Ahí está bailando mi compadre Quinti Cárraga Para el puño del tozón El sonido Caguay Colonia Persí Ese Ricky Colonia La Calaca Lucido Vix Edgar Lando 990 El Cubano Dale con sabor Para Fanny En su cumpleaños Felicidades a Fanny En su cumpleaños Así Ahí va para Juanito de Iztapalapa Ahí va para Juanito de Iztapalapa Para la banda de la Providencia De la Providencia El Alejo Y el Juan Toda la banda de la Tiensebril Dale con sabor Échale chipotes Luc Los Gonzales Va dedicado para el Taquitos de La Pana Ahí va para mi niño de Taquitos Allá en La Pana Dale con sabor Échale pa' atrás a la que huele el cubano con el sido mix Ahora Eso Sabor ¿Cómo dice? Solo para el choque Aquí la otra Para el choque Aquí está en Cancún De parte de todo Para el chacal Suerte valedor Es el chacal Y el toro Ahí en Cancún Échale a la guitarra Échale a la guitarra Ahí nos acompaña la banda de la Colonia Huichapa Toda la banda de la Huichapa Algo para el sonido Hawái Malagüero del Sabadoso Para Luis, Eric y Dani Toda la banda de la Vencilla Al Vencilla en Santa Marta Toda la banda del 23 Mi comadre Chango de KTP También nos acompaña la banda de la Escuela de la Cáceres Al Vencilla en Santa Marta De la banda de la Escuela 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 de la Catedral. ¡Gracias!